No se lleva el stock Tiene límite para rober y ha caído en la cabeza de Kiro Entró en la cara de Mario y Mario dijo Jija Un stock gratis Jija Vemos que le intenta combar Yo creía que iba a intentar Ahí el api con el gimp Pero lo ha intentado ahora y se lo lleva con eso Y partida para Kiro Madre mía lo ha conseguido Mario con rage es una de las cosas Y ahora está bien Ahora se puede ver si el rey se puede Oh, oh, oh Seguir a salir y ver si el rey se puede Se puede ver si el rey se puede Se puede ver si el otro stock Y ahora se puede ver si el rey se puede ver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Falken Raph the Jam Y ahora está en el fondo Oh, no, no, no Oh Oh Oh, oh Honestly Yeah, but he still has not landed So it still was not Still cost him alone He still hasn't land Alright, he finally landed Oh What? 39% I mean rage, yes That bat is strong What? Oh 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 ick que dire mamma mia 27% si muore si muore di c***o 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 That did 22. Oh my god! He died at 59! What? 196, y'all.